El líder nacional de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Isaías González Cuevas, formalizó en Tlaxcala el Comité Estatal contra la Alta Tarifa de los Energéticos. El comité tendrá el fin de vigilar y denunciar ante las autoridades competentes los abusos en el cobro del servicio de energía eléctrica en aquellos casos en que se registren incrementos de entre 300 y 1.500 pesos entre un recibo y otro. El también diputado federal del PRI explicó que esta decisión de vigilar el cobro de la energía eléctrica es un movimiento que encabezan los diputados periodistas de la Cámara Baja y de la CROC.